Buenos días familias, espero se encuentren muy bien en el hogar junto a los seres queridos. Hoy les traigo una actividad que lleva por título recortando helados. Con esta actividad vamos a potenciar el objetivo perfeccionar su coordinación visomotriz fina a través del uso de diversos objetos. Necesitamos los siguientes materiales, palos de helado, papel lustre o papel blanco, tijera para niños, pegamento o cinta adhesiva. Explicación de la actividad. Luego de marcar varias formas de helados en distintos papeles de colores, procederemos a marcar utilizando un lápiz de color negro sobre estos helados, los puntos ya sea de manera vertical, horizontal, curvo, zigzag, para luego añadir el palito de helado con la cinta adhesiva o el pegamento y a su vez entregarle al niño para que pueda comenzar a recortar. Espero les guste esta actividad y la puedan realizar en casa junto a los más pequeños. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!